Hola, buenos días de nuevo. Estamos haciendo la lectura bíblica diaria del viernes abril 7 de 2023 y hemos llegado hasta Éxodo capítulo 20. Estos son los versos 18 al 26. Si quieren buscar su biblia porque me muevo un poquitito, pero si no, pueden mirar la pantalla y estaremos leyendo en el nombre del Padre, de su Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y ok, el terror del pueblo, esto se está refiriendo a cuando Moisés bajó del monte o bajaba. Pues sabemos que la lectura anterior era acerca de los desmandamientos, eso fue lo que Dios le dio en el monte. Entonces, el pueblo tiene terror de lo que está aconteciendo en el monte cuando Moisés sube porque ellos ven que hay estruendo, hay relámpago y es cuando Dios está con Moisés, hablando con Moisés, el impacto que hace Dios al estar presente. Entonces, ahora eso es lo que están hablando, que el pueblo está temiendo, están temblando y se pusieron de lejos. Ok, verso 19. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que nos muramos. O sea, que Dios no hable directamente, sino que habla a través de ti. Y Moisés respondió al pueblo, no temas, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no peque. Entonces, el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo Dioses de plátano y Dioses de oro os haré. Altar de tierra haréis para mí y sacrificarás sobre él tu holocausto y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedra, no las labres de cantería, porque si alzare herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Amén. Y pues nada, como dije, como vimos el resumen, por pueblo teme que Dios le hable directamente, pero a veces es necesario. Si pensamos prácticamente, realmente nosotros necesitamos que Dios nos hable directamente, porque el impacto de Dios realmente es el que nos transforma. Pero cuando a veces, a veces, cuando Dios manda a otra persona que nos hable, no nos tomamos en serio. Y más si la persona ha hecho, ha cometido errores, ¿verdad? Pues nosotros decimos, ¿quién es esa persona para que me hable? Entonces, pero, 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 este pueblo temían a Dios. ¿Por qué? Pues me imagino que como ellos conocían su falta, ellos conocían su rebeldía, quizás, digo yo. Pero, pues ellos decían, ay, y si Dios un día nos habla y nos mata de nuevo, o nos castiga, pues preferimos que nos hable a través de Moisés. Pero, como dije, el problema de eso es, si la persona está, como la persona es tan humana como nosotros, si la persona comete errores, pues difícilmente personas lo escucharán. Pero, procuremos que Dios nos hable directamente. Amén. Ok, que Dios les bendiga. Y pues será hasta mañana la lectura. Los sábados estamos leyendo el libro de los proverbios. Tenemos el programa en las páginas Instagram, Facebook y YouTube. Y cualquier pregunta, pues lo ponen, me escriben directamente. Pero, que Dios les bendiga.